Uuu, la nole fás' Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. En pastilla… No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el dios